Nos vamos a contactar con Sol Pereira, hola Sol, bienvenida al aire de la COPE, ¿cómo estás? Hola Mari, muy bien, acá, saludando desde tierras porteñas. Muy bien, pero estabas en México hace no tanto. Hace como unos 20 días que ya llegamos para Argentina. Sí, buenísimo, pudiste ser repatriada, entonces ya estás en Buenos Aires. Bueno, nosotros hablamos de Mendoza, que Mendoza es una de las provincias que vos querés mucho y que venís, solís venir bastante seguido. Totalmente, sí, 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 bueno, soy nacida en Mendoza, así que viví los primeros años de mi vida por allá y sí le tengo mucho cariño a la provincia y a la gente allá, es muy bonita. Y los vinos de Mendoza me imagino también, ¿o no? Y los vinos también. Estábamos recién escuchando tu nuevo sencillo Fotos, que la verdad que ha pegado mucho aquí en la COPE, la gente ya lo está pidiendo, lo estamos programando, pero queremos que vos nos cuentes cómo surgió, porque esto es parte de la segunda parte justamente de tu disco Existo, que se va a llamar, que se está gestando, y queremos que nos cuentes acerca de fotos, ¿cómo describirías esta canción? ¿Cómo ha sido la repercusión por parte del público? Bueno, siento que está funcionando muy bien, que a la gente le gusta, se enganchan, como que ha habido una respuesta bastante inmediata con eso, con el videoclip también, con la canción en sí, como que en algún punto toca la fibra, porque habla de algo muy concreto que nos es a todos muy familiar, toda la relación con la tecnología, con lo que uno muestra a través de las redes, con cómo se muestra, cuán cierto o cuán falso es lo que se muestra, ¿no? Y saber también que fuera de las fotos y de lo que uno filma y de lo que uno muestra, la realidad va por otro lado, como que está fuera, digamos. Sí, es una porción de la realidad lo que mostramos en las redes sociales, o mostramos lo que queremos mostrar. Exactamente, y no siempre, no todo es como real, a veces la gente se muestra que está fantástico y no está fantástica para nada, entonces como que también es como a ver qué es lo que cada quien quiere vender de sí, un poco eso. Y bueno, la canción en realidad habla de eso, el video me imagino que fue pensado en función del contexto que estamos viviendo. ¿Te gustó grabarlo? ¿De quién fue la idea? ¿Cómo fue? ¿Te gusta sacarte fotos? Con el tema de las selfies no, no soy muy amante de las selfies, me siento súper ridícula, o sea, como que, digo, ahora ya lo veo más normal, me acuerdo cuando empezó esa modalidad me resultaba como algo rarísimo, como excesivamente vanidoso y ridículo, y después uno ya se acostumbra, ¿no? Como que hasta uno mismo lo hace, o sea, incluso teniendo esa visión, ya pasó a naturalizarse, absolutamente. El video está filmado de esa manera, está hecho todo con ese criterio, porque aparte también como es una manera de como subrayar un poco lo que dice la letra, ¿no? Y aparte como, por ejemplo, en Instagram tenés todas las posibilidades de sacarte años, ponerte fondos, hacerte rubia, o sea, como que podés hacer lo que quieras con tu imagen. Entonces como que aprovechamos para jugar con todo eso, se filmó en México, y bueno, y aprovechando también porque estábamos en plena cuarentena, y no era que podíamos armar un equipo de gente de producción y traer cámaras y salir, era como, bueno, salir de una o dos personas con la distancia que se tiene que tomar a lugares donde se podía ir, en México sí está permitido salir a la calle, pero con un montón de cuidados, y bueno, y así se filmó, aprovechando como las limitaciones para que sean algo que genere una cuestión estética también. No, pero además que, es como vos decís, Instagram y las redes sociales últimamente ponen tantos filtros que no sabemos cómo quedamos, te pueden poner más bronceada, podés poner yo soy rubia y soy recontra morocha, bueno, en fin, es como mostrar otra realidad también a través del video, y la particularidad del video es que es muy dinámico, cuando aparece Big es otra cosa también, es otro flow que le da la canción también, te sentís en este género, en este movimiento, porque es para bailar el tema, yo me puedo bailar cuando lo escucho. Y bueno, siempre de alguna manera he hecho música para bailar, o sea, como que es algo que a mí siempre me ha gustado, pero acá básicamente estoy metiéndome de lleno en el mundo de la electrónica, que por ahí en otros discos lo había estado tocando como más superficialmente, en cambio acá como que vamos ahí hasta el fondo, es lo protagónico, digamos, dentro del estilo, como me acerqué más a otro tipo de música que está más relacionado con el estilo del world beat, que es tomar elementos del pop, del rock, de la música de raíz, y mezclarlo directamente con la electrónica, entonces no es que escuchás secciones de cuerdas, de vientos, de violencia, o sea, sino que es beat electrónico con todo, súper bailable, Big James que aporta desde su lado hip hopero, que también como que es súper power, y me gusta, me gusta el reggae, me encanta el reggae electrónico francés, es como una influencia re fuerte para mí, y el productor es un músico y productor francés que tiene como muy incorporado eso dentro de los studios, digamos. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue trabajar con él, o de hecho si seguís trabajando y si seguís en contacto para gestar las otras canciones de Existo? ¿Hay otros temas en el baúl allí? Sí, sí, claro, sí, sí, ya tenemos avanzado, o sea, nos faltan solo dos canciones y ya terminamos el disco. Te viene siendo increíble, la verdad, laburar con él, es muy loco porque laburamos a la distancia, ni que hubiéramos previsto que podía llegar a pasar esto, ¿no? Se venía a la cuarentena, ustedes ya estaban trabajando a distancia. Sí, no, él está bueno porque como que mantiene una dirección muy clara desde allá, y a la vez una propuesta que para mí es muy fresca, tiene que ver un poco con las cosas que yo he estado consumiendo musicalmente en las últimas giras que hemos hecho con el proyecto, que hemos estado girando por Europa, por Latinoamérica, y también he estado viendo muchas cosas que me encantaban y que por ahí son más lejanas, ¿no? Como cosas que, bandas de Italia, de Trinidad y Tobago, de Palestina, de Inglaterra, como ver una cantidad de propuestas que todo eso de alguna manera fue quedando, si no está muy presente, está en el inconsciente, pero ahí queda y son como el sello que está impregnando este disco nuevo. Él eso lo reentiende también, porque los europeos, así como que aparte, Europa es más chica, giran muchísimo, tienen África muy cerca, tienen esa influencia súper ahí presente. ¿Vos lo conociste en la gira que hiciste o fue otro el contacto? No, fue por otro lado el contacto, o sea, lo conocía de nombre, conocía su trabajo, conocía su banda, tiene una banda que se llama La Fase, que es increíble, que hacen drama and bass y electrónica y rock, así súper impresionante. También sabía que había sido músico de una cantante que admiro un montón, que se llama Calypso Ross, que es una mujer de, tendrá cerca de 86 años y que le abría los shows a Bob Marley en los 70, o sea, se las recomiendo muchísimo porque es increíble la señora. Y bueno, él había tocado... Terminamos la nota y la vamos a buscar. Sí, sí, sí. Tocó con Manu Chao, bueno, un musicazo tremendo, así, con mucha propuesta, mucho viaje, mucho background. Bueno, me encanta lo que nos estás contando, él habla en español también, porque si no el idioma... No, él habla en francés, pero como que hay una mezcla de cosas. Karim, que es mi manager, habla francés, aparte tenemos el Google traductor, él un poco de español entiende, yo a penitas algo, mi mamá es profe de francés, o sea, a penitas algo hay, y bueno, y Google ayuda un montón. Por supuesto, sí, me imagino que sí, que organizar las reuniones de trabajo deben tener su tiempo, y en esta cuarentena, bueno, ahora ya en Buenos Aires, donde está un poco más estricto, venís de México, acá en Mendoza estamos flexibilizando un poco más, por suerte, porque no tenemos tantos casos, pero bueno, en Buenos Aires está como complicado todavía. ¿Cómo es? ¿Las reuniones tienen horario fijo? ¿Algún día estipulado? ¿O va surgiendo? ¿Van hablando y quedan...? No, nos vamos acomodando porque en realidad la dinámica tiene que ver con cada canción y el proceso en el que está cada... Por ahí, él me manda una base de algo, entonces yo me tengo que poner a trabajar en la música, no avanzamos hasta que yo no avanzo en eso, una vez que se lo mando, él empieza a pulir y trabaja, y en base a eso él me manda, si necesita más cosas yo grabo, y así vamos armando, o con la letra, o con lo que fuera, es como un ida y vuelta constante, pero que respetando un poco el tiempo del otro, el tiempo creativo que le pone el otro a lo que cada quien manda. Claro, que no es un tiempo de decir, bueno, en dos horas te lo saco, lleva mucho tiempo, es un proceso... Sí, sí. A veces pasa que, como que con él me pasó particularmente, que me gusta tanto lo que hace y lo que me propone, que sí me resulta muy inspirador, y cuando me llega algo es como que me clavo a laburar, pero de todas formas ir puliendo lleva su tiempo, y otras veces tardás más, te quedás más tiempo clavado ahí. ¿Te está costando componer en esta cuarentena? Porque hemos hablado con otra gente, con otros artistas, y por ahí dicen no estamos inspirados, o por ahí están recontra inspirados y sacan un montón de canciones, ¿cómo es tu proceso, Sol? Bueno, no, yo le estoy poniendo como... En ese sentido me ayuda muchísimo trabajar con un estímulo externo, porque si vienes solo de mí, sola, encerrada, trabajando, así como la canción, creo que no daría pie con bola, como se dice, porque es como que estoy... Sí, como... Digo, uno está con tiempo por momentos, pero como desorganizado, ¿no? Entonces, a mí por lo menos me ha hecho muy bien este contacto permanente, o sea, tener un equipito de trabajo pendiente, y estar entre todos, entre los tres o cuatro personas que estamos más encima del proyecto, generando un ida y vuelta constante. Entonces, así, y aparte creo que están saliendo cosas más interesantes a raíz de ese trabajo en equipo. Sí, el trabajo en equipo que es muy importante en todos los aspectos de la vida, no solamente en esta cuarentena, en esta pandemia, en este contexto que vivimos y que vive el mundo, sino para todos, se aplica en todo, y acá en la radio lo sabemos mucho, porque tenemos un equipo, ¿no? No es que yo sola salgo al aire, sino hay producción, si no, no se podría hacer. Yo creo que el trabajo en equipo siempre, siempre está, y se va bien con la gente, porque el producto en sí se disfruta. Cuando sale un buen producto y fue en equipo, lo disfrutamos todos. Sol, y esta cuarentena, ¿tuviste que suspender algo? ¿Tenías algunos proyectos para estos meses? Sí, claro, teníamos, o sea, llegando de México teníamos gira por el norte de Argentina, por Chile, Perú, Brasil, sí, teníamos como una gira bastante fuerte, digamos. Y bueno, también aquí en Buenos Aires teníamos un par de shows por provincia, en principio todo quedó cancelado con la intención de que sea pospuesto y que todo eso se retome cuando la situación se calme, pensando que no va a ser antes del 2021, ¿no? Entonces como que ya, desde ya, concientizarnos de que los proyectos, por lo menos de gira, que implican viajes, van a ser para el año próximo. Haciendo fuerza para que todo salga bien y ya salgamos de esta prontito. Estamos todos haciendo fuerzas para que así sea y para que se normalice. Y si te dijese yo, bueno, Sol, podés salir a la calle, ya está normal, se terminó, se acabó esto del coronavirus, no tenemos que usar tapabocas, ¿qué sería lo primero que harías? Uy, bueno, esto de no usar tapabocas sería muy relajante, porque me resulta así como, no sé, lo tengo pero no sé respirar con eso. Entonces ya salir sin eso es como, ah, maravilloso. Yo creo que me iría a algún lugar con mucho verde, no sé, o a una playa, o correría hasta el Córdoba, para irme un río en las sierras de Córdoba, no sé, algo así, pero necesitaría naturaleza, así, y sin tapabocas. Sin tapabocas, es todo un tema, yo no uso lentes, pero los que usan lentes también, porque se les va empañando cuando respirás, es complicado. No había pensado esa parte. Sí, es complicado. Veíamos el tema de tus redes sociales, que sos muy cálida con tus seguidores, con tus fanáticos, ¿te gusta manejar las redes sociales? ¿Te gusta cuando te llegan, por ejemplo, videos de bailando, cantando tus canciones? ¿Cómo es esa impresión? Porque vos tenés muchos años de carrera musical, es un crecimiento continuo el tuyo. Me encanta, me pasó justo ahora, que ayer me mandó un video un chico del Estado de México, bailando en una terraza, y no, 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 lo amé, así me conmovió verlo, así como, aparte de eso, me encanta cuando la gente se apropia de las canciones, que hay algo que le pega, y se nota que, como que lo miraba, y yo lo veía a él tan increíble, tan brillando, que yo decía, esta canción es más de él que mía, o sea, definitivamente, esto ya es de él. Es tuya. Y claro, y cómo él me comparte de alguna manera su mundo, y cuando subió él su videíto, me puso dedicado a Sol, me emocionó verlo, me encanta. Y con las chicas y los chicos así, sobre todo porque siento que pegó en un sector, la canción esa que se llama Nadie te preguntó, en más adolescentes, me encanta lo que sucede, y siempre me quieren hacer como partícipe de todas las cosas que van haciendo, de los memes, de esto, cuando lo usan en algún otro video en YouTube, y me escriben, y me muestran, y me etiquetan, y me ponen Nadie te preguntó, y les encanta que les diga a todos Nadie te preguntó. Es como un juego así, que se tornó muy divertido, es como una cosa, ya parece una secta, les pongo ahí en el video, adoradores del Nadie te preguntó, y me piden, imagínate cómo será que me dicen, bendecime con un Nadie te preguntó. Me muero, me muero que pase eso, me muero. Pero sos de responderle a todos, porque me imagino que por momentos deben llegar muchos mensajes, y es complicado, o no, o que te etiquetan, o por ahí Twitter. ¿Qué red social es la que más cómoda te sentís? O la que más te gusta. me resulta más práctica, y hay algo que me gusta Instagram, me pasa algo con Instagram que me gusta, es más divertida, es más dinámica, es como, no sé, pero tengo Instagram, Twitter, Facebook, Facebook como que ya cada vez me va, como que me cuesta más, es como un remo, pero tampoco quiero descuidarla, porque también hay gente que está ahí, y que no se quiere ir a otra, como que no se muda a otras redes, entonces trato de mantener a todas activas. Y sí les doy bastante bola, en la medida de lo posible, hay veces que hay cosas que exceden, qué sé yo, si me pongo a responderle en el canal de YouTube a toda la gente que escribe, sobre todo por ejemplo en el video de Nadie te preguntó, me vuelvo loca. No, no, claro. O sea, es un video que tiene 6 millones de vistas y miles de comentarios. Podrías decir, Nadie te contestó. Cambiaba una cosa. Claro, exactamente, sí, sí. Pero bueno, no saben, les pongo corazones, trato como, trato de que sepan que sí, generalmente, les leo, estoy presente ahí. Claro, que estás presente, y eso creo que es lo que hace que también te mantengas como artista, que la gente te quiera, te siga, en todo lo que haces, porque también el artista y el cantante se muestra desde otro aspecto, y esta situación que vimos les permite a ustedes por ahí hacer más vivos con la gente, contestar preguntas, que los conozcan, decir, bueno, Sol, mirá, Sol cocina, y no le sale, no sé, por ejemplo, fideos con duco no le salen tan ricos como a mí, y lo dice, es como que te conocemos desde otro lugar, ¿te gusta cocinar hablando de eso? Bueno, justo iba a decir que no le sale, no le sale casi nada, Sol, no le sale nada, pero bueno, por ejemplo, aprendí a hacer omelette en estos días y estoy fascinada, y no se rompe lo mismo, muy a mi estilo, es un reloj, bueno, me lo hice un día con espinaca, otra vuelta con acelga, le puse cebollita de verdeo, queso, ahí, y ya, pero, y tres noches seguidas comí unos tremendos omelettes, así, completamente orgullosa, aparte, ¿viste? Era como, qué lindos que salen, así, son de orgullo. Vos sabés que el omelette a mí cuando lo doy vuelta es cuando la parte que no me sale, claro, tengo que esperar un poco más, no sé cuál es el punto clave, pero todavía, y también flaqueo mucho con la tortilla de papa, bueno, casi todo, casi toda la comida no, yo con tortilla de papa no puedo, no, 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 es un desastre eso para mí, fue una de mis primeras fotos en Instagram que en un momento la saqué porque dije ya basta, basta de la auto-humillación, era una cosa que no se entendía que era eso, pero era una, no, 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 una cosa horrorosa. ¿Y qué te gustaría comer, por ejemplo, uno, yo extrañaba mucho en este encierro el asado, que es muy típico de Argentina, de la juntada y toda la previa que tiene el asado, ¿alguna comida en particular que vos no sepas hacer por ahí y que te gustaría probar? No, comparto plenamente con vos tu inquietud y tu deseo por un asado, completamente, y si estuviera en México por unos tacos, o sea, creo que son como las dos cosas que hay, qué desesperación, porque todo lo otro de alguna manera está un poco más al alcance, pero sí, un asadito. Te iba a preguntar porque vos has vivido mucho tiempo en México también, o vas, digamos, más seguido, yo no conozco México, pero por las fotos y por los lugares me parece maravilloso, pero con respecto a la comida, ¿qué comida no puedo dejar de probar si voy a México? ¿Qué te gustan los tacos? Sí, los tacos es como una que, o sea, y no todos los tacos tienen chile y tienen picante, o sea, vos podés pedir que no le pongan salsa, entonces te comes tu taco de bistec, por ejemplo, y ahí me encantan con, le decís con verdurita y le ponen cebollita y cilantro, y limón, ay, bueno, eso me fascina. Bien. Después, soy muy fanática de las enchiladas de mole, que tiene algo, es como si fuera una especie de, es una tortilla, pero puede parecer como un panqueque, adentro suele tener pollo, y el mole es como una salsa agridulce, que parece que fuera como de chocolate, oscura, muy rica, y también le pones cebolla, crema y queso. Tremendo, una bomba. Bueno, ya me está dando algunos tips cuando se pueda volver a viajar, que no sabemos cuándo, esperemos que el año que viene, pero sí, me gustaría estar en mi agenda conocer México y otros lugares, obvio, vos has conocido muchas partes del mundo, recién hablabas de esto de la cultura, de que te abre la cabeza, que muchos te dicen viajar te abre la cabeza, definitivamente, sos de inspirarte en tus canciones por ahí, de ver alguna situación y decir, esto va para algún tema, porque está bueno, está bueno contar esa historia. Sí, yo creo que sí, es que la calle en general, ya salir, a mí me pasa incluso en el transporte, cuando voy, si me tomo un tren, si me, siempre es como medio un viaje y alguna idea aparece de ahí, y los viajes, aparte de inspirarte como ideas de historias musicalmente, porque cuando vas a ciertas regiones escuchás como, incluso en la misma Argentina, ¿no? hay un tipo de música en Córdoba, un tipo que responde a los folclores como los regionalismos, ¿no? En México sucede lo mismo, en Europa también, y todo eso también va entrando. No, sí, me imagino, y aparte que está bueno para unir y decir, bueno, quizás probamos este estilo y nos va bien, porque también es probar, quizás, y por ejemplo, me parece una canción que la escuché y dije, qué buen, ¿viste cuando te quedás cantando el tema o tarareando al principio y no te aprendés la letra? Bueno, a mí me pasa que no me acuerdo mucho las letras de las canciones, las invento, no sé si es un buen ejercicio, pero, me pasa, invento la letra de la canción pero por lo menos la canto, y yo acá en la radio canto casi todos los temas, fuera del aire, obvio, porque si no la gente me mata, pero fuera del aire, y este tema cuando lo escuché dije, y empecé a cantarlo, a tararearlo la primera vez que lo escuché y la verdad que me encantó, espero que en el oyente y en los que nos están escuchando también haya sus efectos, porque está bueno, por eso te quería felicitar, está buenísimo y tengo ansiedad de lo que se viene, porque no nos podemos agarrar. Yo también, así, mira, soy tan ansiosa que si por mí fuera así como que tiraría todo, pero bueno, estamos en cuarentena, hay que ir más despacio, con calma, y va a ir saliendo, y se viene muy potente, la verdad que está muy, estoy muy contenta con el disco nuevo, yo estoy muy, viene así como con muchas sorpresitas más tipo fotos. Bien, perfecto, ¿más colaboraciones? Estamos pensando en hacer una próxima, no está grabada aún y estamos como ahí afilando el objetivo, así que viendo qué onda con eso, pero sí, seguramente alguna otra colaboración en el disco va a haber. Me encanta que nos anticipes esto, por lo menos en el aire de la COPE en esta conversación, vos sos de escuchar mucha música y ya en lo que hemos hablado conoces muchas bandas distintas, si yo te preguntase qué canción en estos momentos te gusta mucho, ¿cuál sería? ¿Cuál elegirías? A mí me pasa que si me gusta un tema lo pongo, lo pongo, lo pongo, lo pongo. Yo soy así, igualita, soy así como re obsesiva, pero justo en estos días que estoy grabando todo esto, es como que esa obsesión la estoy practicando con mis canciones, porque aparte necesito escuchar, porque en lo que voy escuchando me genera como nuevas ideas, o qué cambiaría. Exacto, pero me enganché también con una artista brasilera que se llama Duda Beat, y bueno, y también medio que la he estado escuchando ahí en loop, ella como que me gusta mucho, tiene una canción, se me fue el nombre de la canción, pero es brutal, y en esa canción en particular estamos ahí en loop en mi casa. Bien, perfecto, ¿estás pasando la cuarentena sola? Sí, te lo puedo preguntar, obvio. Sí, no, estoy acompañada por dos hombres, por mi perro Pocho, y por mi compañero. Queje, aguante, lo que pasamos en estas horas. Sí, 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 así que... No, te iba a preguntar de eso, de estar solo, tiene sus pros y sus contras también en algunas situaciones, y más en esto de cuando se extraña tanto estar en contacto con gente, porque es una situación que no la hemos pasado mucho tiempo, pero, ¿te gusta esta vivencia, esta soledad? ¿Le has sacado como provecho? Estoy con dos, eh, no estoy sola, estoy con dos, por supuesto, pero digo, bueno, sí, no vienen, o sea, estoy con dos, tengo mi cuota, tengo mi cuota social. ¿De quién ocuparse? Sí, sí, sí. No, extraño un montón encontrarme con amigas y amigos, sí, por ahí, algo de esta cosa social, sí la extraño mucho, ¿no? Como quedarte charlando sin que estés como con alguien incluso en la calle, que ahora es como que hablas dos segundos y te vas por... Es como... No me gusta eso, pero, bueno, qué sé yo, es algo como decir, inédito, por ahí, ayer me junté a tomar mates con una amiga por llamada con video, ¿viste? Estábamos las dos con el matecito y fue como muy gracioso porque dije, ahora me voy a juntar con una amiga a tomar mates y era juntarse por llamada, era como... Bueno, pero no perder un poco el contacto, aunque sea a través de la pantalla como lo estamos haciendo nosotros ahora y además en el aire de la copa, que es esta oportunidad de hacer las dos cosas a la vez, que está buenísimo, pero no perder el contacto con la gente que queremos, que creo que yo nunca he hecho tantas videollamadas como en este tiempo. Primero porque no me gustaba ese recurso de la videollamada y después, bueno, me tuve que acostumbrar a esto de mirarte en la cámara, que te vean y... Es loco eso, sí. Yo también estoy igual, te digo así, como que se ve que hemos aprovechado todo, porque aparte tenemos más tiempo, supongo, entonces como, sí. Bueno, ojalá que Sol se vaya normalizando un poco más Buenos Aires, sobre todo así pueden salir, pueden ir aflojando. El tema de los shows es como hablábamos, recién por ahí 2021 retomar las giras, ojalá, ojalá sea antes, no sabemos, pero... Ojalá, sí, y si no, este año va a ser un año, yo supongo que para como laburar en discos, a mí me pasa eso, que estoy como, iré sacando sencillos, bueno, justamente ahora, el 18 de junio también saco un disco Fauna, que es una banda de allá, en la que también hizo una colaboración, así que está bueno, yo creo que va a ser eso, por lo menos entre las músicas y músicos, pasarnos cosas, empezar a generar como más colaboraciones y estar ahí proponiendo, desde la música, proponiendo desde los estudios, proponiendo hasta que podamos salir a los escenarios. Sí, y poderte escuchar en vivo y tenerte también en los estudios de la COPE cuando puedas venir a Mendoza, que es tu casa, obvio, es tu casa. Y siempre paso de visita. Sí, sí, la última vez ibas a venir a la COPE, me acuerdo, pero no sé qué pasó, que no pudimos coincidir, pero tenías un show, tenías un show en la provincia, me acuerdo, patente, me acuerdo, así que bueno, nos quedamos con las ganas solo de charlar, pero mirá, ahora se dio en cuarentena hacerlo por videollamada y está genial todo lo que nos contás acerca de este sencillo, el video, cómo fue la propuesta, lo que se viene, que estamos ansiosos, todavía no tenemos fecha de escuchar la nueva canción, pero seguramente lo vamos a conocer por las redes sociales o por todo lo que está girando. Así que felicitarte desde nuestro lugar y a seguir trabajando como podamos, pero a ponerle mucha ficha como lo haces y seguir contagiando tu energía porque tenés esa energía de decir vamos para adelante, hay que hacerlo. Calculo que no es todos los días así como nos pasa a todos, pero por lo menos contagias como que sos una persona muy positiva y está bueno eso. Gracias, muchas gracias, qué linda. Es lo que pude ver en esta nota y la verdad que ha sido muy generoso con nosotros de sumarte a contestar todas las preguntas así que te lo agradecemos Sol. Tremendo gusto charlar con vos, la pasé súper bien, así que gracias a vos te voy a etiquetar en Instagram para que me leas. Perfecto, vale, obvio. Sol, una genia total, muchas gracias y te mando un beso a la distancia, ojalá que pronto podamos tenerte en Mendoza. Eso, ahí voy, ahí voy a estar con ustedes prontito, abrazote grande. y y y y y y